La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Economía y Cívica. ¡Exacto! Bueno, vamos a ver en caso de Economía. Estamos viendo ya los últimos temas, ¿no? Economía, hablamos de comercio internacional, ciclo económico, globalización y también emprendimiento. En el caso de Educación Cívica hablaremos de los órganos constitucionales autónomos. Así es. ¡Exacto! Bueno, comenzamos la clase con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y por favor no olviden de dejarme su like. Como siempre el like nos va a ayudar muchísimo. No le pidemos dinero a nadie. Es solamente un gesto simbólico. Pero siempre comenzamos la clase, como le dije, agradeciéndoles a todos ustedes. Empezamos con las preguntas de Economía. Así es. Vamos con la pregunta de Economía rápidamente porque el tiempo es oro. Los retos que deberá afrontar el Perú para posicionarse como un jugador importante dentro del comercio alimentario mundial. Debe desarrollar el comercio justo e impulsar la gestión ambiental, tecnologías de calidad y empresarial. La gran biodiversidad que tenemos nos permite grandes ventajas. Somos el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. La riqueza de productos, la gran variedad de climas y la estacionalidad. Todo eso suma. Todo eso suma. Entonces se refiere a una ventaja. ¿Qué ventaja es esto? Estamos hablando de una ventaja comparativa. Vamos a explicar un poquito. Lo que pasa es que esta pregunta se refiere a la capacidad de un país para producir un bien o un servicio. A un costo de oportunidad menor que otro país. En otras palabras, el Perú tiene una ventaja natural. Hablamos de la biodiversidad, el clima. Y esto le permite producir alimentos de manera más eficiente que otros países. Justamente se refiere a la capacidad de producir un bien a un costo de oportunidad menor. Es lo que se llama la ventaja comparativa. Lo que aparece en la letra B de beso. Claro, bueno, usted me preguntará, profesor, ¿y por qué no es la alternativa? Y recuerden ustedes que acá estamos en un repaso. Y un repaso es ya lo último. Creo que es el examen de emisión, digamos. Claro, o sea, el repaso es como se dice ya el retoque. El retoque final. Solamente eso se agrega información que ya ustedes deben conocer. Porque si están cerca del examen, abríganse. Y las maratones ya son un mix normal de preguntas. No se explica demasiado. Ya es lo último. Ya es lo último pre del examen, digamos. Y siempre hacemos maratones cerca al examen de emisión. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre las claves. Hemos dicho, la letra A es la respuesta. La letra B es competitiva. Está relacionada con la capacidad de competir en el mercado. Pero no necesariamente implica una ventaja natural. Por eso que es la letra B no es la respuesta. La letra C. Una ventaja comercial se refiere al intercambio de bienes y servicios. Pero no explica la razón por la cual el Perú tiene una ventaja. Por eso que la C no es la respuesta. De dedo, la ventaja de costos podría ser similar a la ventaja comparativa. Pero no especifica que se trata de, digamos, de un costo de una oportunidad menor. Por eso que la respuesta automóvil va a ser la letra A y no las otras claves. Vamos con la siguiente pregunta. Todos los que los asientos en la cuenta corriente y la cuenta financiera son recolectados y registrados por separado ocurrirían errores o discrepancias estadísticos. La cuenta de errores y omisiones, términos usados por el Fondo Monetario Internacional, garantiza que la balanza de pagos cuadra. De acuerdo con lo mencionado, se deduce que, bueno, en este caso, simplemente estamos hablando de que las transacciones sean ilegales, ¿no? Que las transacciones sean ilegales. Vamos a explicar por qué. Lo que pasa es que en la cuenta de errores y omisiones se utiliza para ajustar la balanza de pagos cuando existen discrepancias entre los registros de las cuentas corrientes financieras, ¿no? Y esto se debe a que no siempre se registran todas las transacciones económicas, ya sea por errores, omisiones o actividades ilegales. Bueno, por eso no se registra. La letra A, ¿por qué no puede ser la clave? Porque dice que se haya registrado todos los flujos de divisa, todos. No necesariamente, ya que la cuenta de errores y omisiones existe precisamente para corregir esta discrepancia, ¿no? La letra B, ¿no? Que las transacciones sean ilegales. Claro, ¿por qué? Porque una de las razones por las cuales puede haber discrepancia es la existencia de transacciones no registradas como las ilegales, pues. La letra C, ¿no? No haya variación en las reservas internacionales. No tiene relación directa con la cuenta de errores y omisiones. Por eso que la C no es la respuesta. La D, 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 Veinte años en el mercado ya ha pasado por diversos momentos, luego de que el nieto menor de don Ricardo, fundador de la empresa, se hiciera cargo de dicho negocio. Durante la pandemia llegó a un punto crítico por la incapacidad de consumo, la reducción de producción y los salarios que afectaron la demanda. Bueno, de acuerdo al enunciado, lo indicado se relaciona con qué fase, la fase de producción, bueno, la fase de las empresas, digamos, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de la fase de fondo o de presión, lo que aparece en la letra D. Lo que pasa es que esta empresa, según la pregunta, experimenta una disminución en la demanda, en la producción y los salarios, lo cual es característico de una recesión económica. A veces el punto más bajo de una recesión, el punto más bajo de una recesión económica se denomina depresión. Tengan cuidado con esos datos que les estoy mencionando. La letra D, ¿por qué no es la clave? Bueno, la recesión justamente es correcto, pero la empresa está en el punto más bajo de la recesión. O sea, no es, pues, ¿no? Es la depresión ese punto más bajo. La recesión es un término muy general, por eso que la no es. Bede eso. O sea, el cima o auge de la etapa opuesta a la recesión, pues el auge es lo máximo, el punto más alto, ¿no? Y acá estamos en un punto más bajo. La, por eso la B no es la C. La expansión en la fase de crecimiento económico y ahí no se habla de un crecimiento económico, ¿ya? Por eso que la respuesta optimista es la letra D, dedo. Vamos con la siguiente pregunta. La empresa constructora Centro viene realizando obras en todo el país, producto del buen trabajo realizado desde los inicios de sus operaciones. Ha ganado un gran prestigio, ya que sus trabajos son llamativos y duraderos. Por lo tanto, cuando es su producción en construcción, cada vez más aumenta su demanda, mejora su inversión y las expectativas en cuanto a la empresa se hacen cada vez más favorables, ¿no? De acuerdo, han anunciado lo indicado relacionado con la fase conocida. En este caso, estamos hablando de justamente de la famosa expansión, la letra A, ¿ya? Vamos a aplicar. Lo que pasa es que según la pregunta, la empresa Centro está experimentando un crecimiento en la demanda, la inversión y las expectativas, lo cual es característico de la fase económica denominada justamente expansión económica, ¿no? Que es la letra A, ¿no? Es la etapa de crecimiento. Lo demás ya hemos explicado en la pregunta anterior, pues la demás alternativa, ¿no? La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a los países que conforman la Eurozona, marque lo verdadero, simplemente, no marque lo verdadero según corresponda. Bueno, hay que explicar. Primero que la Eurozona es una zona, es una unión económica y monetaria de varios países europeos que comparten una moneda común que es el euro. El euro, ¿no? Y el Banco Central Europeo es el encargado de gestionar la política monetaria de la zona, ¿no? La primera alternativa, no es incorrecto, ¿por qué? ¿No dice que las reservas del Banco Central Europeo se encuentran exclusivamente en euros? No, porque se encuentra, tiene reservas en diferentes monedas, no solamente en euros. Por eso es incorrecto. La dos, sí es correcto, ¿no? La tres. Los estados miembros conservan su autonomía en materia de política monetaria, no renuncian. Estos estados miembros renuncian a su política monetaria para adoptar el euro, ¿no? Y la última, la cuatro, verdadero, ¿no? Solamente lo correcto será dos y cuatro. Por eso es que la respuesta Optoma Salud va a ser la letra C de casa. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos un texto que hace referencia a qué concepto. Vamos a ver todo este texto de acá, ¿no? Nuestro apuesto más básico es un proceso que no encierra ningún ministerio, ¿no? El uso de este término se utiliza comúnmente desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Vemos ustedes, adelantos tecnológicos. Ahora, se acelera transacciones internacionales, internacionales, ojo, tanto en el comercio y lo financiero. Vean ustedes esa palabra que estoy resaltando en el texto. Se refiere, digamos, al concepto que está acá en el texto. Se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas de mercado rural que durante siglos han operado en todos los niveles de actividad económica humana. ¿Cuáles son los mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros? Se refiere que va más allá de las fronteras geográficas, está en todos lados. Tiene que ver con comercio y lo financiero. Los mercados promueven la eficiencia que, dice, por medio de la competencia de la división de trabajo, es decir, la especialización que permite a las personas y a las economías centrarse en lo que mejor saben. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere? Básicamente, y lo he resaltado, yo creo que alguno de ustedes ya puede decir la respuesta simplemente con las palabras que he resaltado. Y estamos hablando de la famosa globalización. Ajá. La globalización. Lo que pasa es que la globalización es un proceso que se ha llevado, que ha llevado, digamos, a una mayor interconexión entre los países y economías a nivel mundial, ¿no? Facilitando los avances, facilitado justamente gracias a los avances tecnológicos. Un ejemplo justamente es este video que están viendo acá en pantallas. Es el mundo del YouTube, Asia, ¿no? Exacto. Del Facebook, de las redes sociales, todo esto lo que están viendo en pantalla, ¿no? Gracias a la globalización nos permite estar interconectados, comunicados entre todos los países. No hay barrera, la única barrera que puede ser hasta el idioma, pero eso ya se está pasando a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahora con la inteligencia artificial, todos estos videos, por ejemplo, en español, se traducen automáticamente a otros idiomas, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta globalización, como hemos dicho, no? Bueno, estamos interconectados. La demás alternativa, vamos a ver, la letra A, es sinónimo de globalización. La mundialización es un sinónimo, ¿no? Pero el concepto, o sea, pero es muy ingenérico, porque el concepto específico es globalización, por eso que la C es la respuesta, ¿no? D, B, es o internacionalización. Se refiere a la expansión de una empresa a otros países, pero no es el concepto más específico, digamos, de lo que es una globalización. Por eso que la B no es. Desde las áreas de libre comercio se refieren a los acuerdos comerciales entre los países para eliminar las barreras de aranceles, digamos, ¿no? Pero es un aspecto de la globalización, no es la globalización en sí. Por eso que la respuesta, en este caso, la respuesta oftalmosa de la base de la letra C de casa. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando una empresa produce chocolate, realiza una importante modificación en la envoltura del producto con respecto al color, el tipo de letra y cambios de algunas imágenes. Entonces, esta empresa está realizando una innovación, ¿de qué? Entonces, estamos hablando de marketing, ¿no? Y todo se mueve con el marketing, así es, ¿no? ¡Exacto! Sí. Yo siempre le decía a mis alumnos, ¿no? Algo bien curioso. A ver, vamos con otra pantalla. Tiene muchos alumnos que tienen su lado artístico, son muy creativos. Y me decían, profe, pero como artista a veces, bueno, me voy a morir de hambre, ¿no? Papá, mamá, me dicen lo mismo, ¿no? No es tan cierto. En ese caso, podrían utilizar las capacidades artísticas, pero en el caso del marketing. Es decir, estudiar una carrera, bueno, artística, lo que les gusta hacer, obvio, ¿no? Pero eso, utilizan esa capacidad en un mundo empresarial, en marketing. Porque la gente de marketing, si no tienen esas habilidades, esa creatividad artística, no pasa nada. Entonces, ningún negocio se mueve, básicamente, si no tiene una buena estrategia de marketing. Eso es muy importante en cualquier negocio. Así, volvamos a la otra pantalla. Vamos a ver. Entonces, expliquemos un poquito cada alternativa, ¿no? La innovación de marketing implica realizar cambios, ¿no? De manera en que se presenta un producto al mercado, claro. Como el diseño del paquete, la publicidad o la marca, ¿no? Entonces, por eso que estos cambios que se describen en la pregunta están relacionados con justamente el marketing, ¿no? La letra, el producto, se refiere a los cambios en las características del producto en sí. Por eso que la A no es. La B, el proceso, se refiere a los cambios en la forma de producir el producto. Por eso que no es la letra B. Desde la tecnología, se refiere a los cambios en la tecnología utilizada para producir o vender el producto. Pero no es el marketing, ¿no? La respuesta correcta es justamente la respuesta optimista de salud, va a ser la letra C de casa. Vamos con la última pregunta del curso de Economía. Después vamos con dos preguntitas más de Educación Cívica para terminar la clase en día de hoy. Los emprendimientos. Vamos a hablar de emprendimientos. En una economía son importantes porque permiten que en los mercados donde se desarrolla la oferta se vea beneficiada porque ingresa al mercado un producto nuevo y por el lado de la demanda, ¿qué es lo que ocurre, no? Bueno, que por el lado de la demanda, mejora el bienestar del consumidor. Vamos a explicar. Lo que pasa es que los emprendimientos generan nuevos productos y servicios. Ajá. Lo que aumenta la competencia en el mercado y beneficia a los consumidores al ofrecer más opciones y a precios más bajos. Claro, claro que sí. Por eso es que al aumentar la competencia y la oferta, los consumidores tienen más opciones y a menores precios. Correcto. ¿Por qué no es la A, si genera empleo? Bueno, la A lo que pasa es que no es la única ventaja para los consumidores. Por eso es que la A no es. La C de casa se centra en el mercado. Los emprendimientos tienden a diversificar el mercado. No se centran en el mercado. Por eso es que no es la C. D de dedo, disminuye el consumo. Es incorrecto porque los emprendimientos suelen estimular el consumo. ¿Cuánto? Ya. Por eso es que la respuesta optoma salud va a ser la letra B de beso. Y vamos con las preguntas de educación cívica, pero no sin antes de recorrer una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, de cuidar los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Optoma Salud. Ahí ya lo encuentran en el Facebook y en el Instagram como Optoma Salud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-015-576. Recuerden ustedes que Optoma Salud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. ¡Guilas! ¿Cómo están los ánimos? Ajá, un fuerte aplauso para todos ustedes. Vamos a terminar con la pregunta de educación cívica. ¿Qué nos dice la pregunta de educación cívica? Órganos autónomos, por si acaso. No, la Contralidad General de la República es un órgano superior del Sistema Nacional de Controla y sus funciones están relacionadas, a ver, vamos a ver por acá, con el uso adecuado de los recursos del Estado, ¿correcto? O sea, tienen que ser bien utilizados los recursos del Estado, ¿no? Ajá. ¿Cuál marca la verdad o falsedad de acuerdo a las funciones que tiene la Contraloría, ¿no? General de la República, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. La letra, la 1, perdón. Administran las reservas y créditos internacionales a su cargo. No, es incorrecto. Esta función corresponde al Banco Central de Reserva. Por eso que es incorrecto la 1, 2. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de la República. Eso sí. Sí, 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 es correcto. Sí, es correcto. Después, fiscaliza la ejecución de presupuestos en las regiones y municipalidades. Claro que sí, ¿no? Tiene que fiscalizar. Después, o sea, que se use bien el dinero, digamos, ¿no? Del Estado. Previene y trita el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No, 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 no. ¿Por qué es incorrecto? Porque esta función le corresponde a otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no a la Contraloría General de la República, pues. La respuesta autónoma solo va a ser la letra B de beso. Y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Los órganos constitucionales autónomos gozan de independencia entre funciones y organizaciones, ¿no? Marcarlo, verdadero o falso de los siguientes enunciados. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. La primera nos dice que el Contralor goza de los mismos derechos y priorativas que un congresista es el incorrecto. ¿Por qué? Miran ustedes, ¿no? Porque el Contralor de la República tiene funciones y responsabilidades específicas, pero no son similares a la de un congresista. La dos nos dice el primer nombre a los integrantes del director del Banco Central de Reserva. No, es incorrecto, porque los miembros del director del Banco Central de Reserva de Perú son elegidos por el Congreso y no por el Premier. Después, la Comisión Permanente del Congreso de Sina Contralor por 7 años, sí es correcto. La superintendencia de Banca y Seguro es dirigida por un director designado por el Poder Legislativo. Es incorrecto. ¿Y por qué miran ustedes? Porque el director de la superintendencia de Banca y Seguro es elegido por el Poder Ejecutivo y no Legislativo. La respuesta automáticamente va a ser la letra A. Bueno, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Siempre terminamos la clase agradeciéndoles a ustedes con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, no olviden de dejarnos un like. También no olviden de suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis. Bueno, nos vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.